... Servicios informativos de Navarra Televisión. El buen tiempo ha animado a miles de personas a realizar la primera de las Javieradas de este año día inmejorable... ...para hacer la marcha hacia el Castillo de Javier, la que Club Roja en un primer balance de atención... ...se ha realizado 1.200 asistencias, 143 más que el año pasado. Y a las 5 de la tarde, este era el aspecto de la esplanada en el Castillo de Javier. Preámbulo de mañana a domingo, miles de fieles reunidos en torno a una misa en honor al peregrino. Es la principal novedad de este año. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Minutos antes de esa misa fallecía de un infarto un hombre de 55 años en la esplanada. Los equipos sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida. Accidente también en Pamplona tras una colisión hace unos instantes entre dos vehículos. Hay trasladados. Enseguida les ampliamos esa información. Vean estas imágenes. La policía trata de identificar al conductor de este coche que ayer dio uno de esos sustos que no se olvidan. Ocurrió en la autovía San Sebastián a la altura de Iruzún. El conductor circulaba durante varios kilómetros en dirección contraria y no pasó nada. Y hoy en San Sebastián, en el Congreso del Partido Popular del País Vasco, Cospedal aplaudía la posición de su partido en Navarra respecto a la moción de censura sobre Barcina, que califica de infamia. ¡Qué bien que el Partido Popular ha estado ahí otra vez para evitar una infamia que se podía haber producido! ¡Qué bien! Hoy es el Día de la Mujer. Miles de personas se han echado a las calles para reivindicar sus derechos y sobre todo en un claro rechazo a la reforma de la ley del aborto, que ha sido el motivo más reprochado en las bachas. Alumnos del Centro Integrado Politécnico Virgen del Camino diseñan dentro de un proyecto europeo una serie de dispositivos electrónicos que facilitan el trabajo de las personas con discapacidad en Tassuíx. Hoy ha sido el Día del Gran Capitán, Pachi Puñal, que ha pasado por sala de prensa en Tajonar, en el entrenamiento donde se prepara el partido del lunes ante el Málaga. Puñal está a las órdenes después de su recuperación, a las órdenes del míster de Javi Gracia. Esto es Villafranca, esta misma tarde, fuera ya del calendario y en plena cuaresma se ha convertido en todo un ritual colorista la celebración del carnaval. Tras la tormenta política de estos días atrás y desechada la posibilidad de una moción de censura por parte de los socialistas, la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina, considera que la posibilidad de elecciones es baja. Lo ha dicho en declaraciones al diario El País, donde señala también que con un poco de tiempo y serenidad se puede volver a los acuerdos políticos, aunque no se marca plazos concretos para estudiarlos y además que permitan terminar la legislatura, de la que se quedan en principio 14 meses. A pesar de que los socialistas dijeron esta misma semana que la consideraban inhabilitada para dialogar, Barcina dice que se deben dejar atrás personalismos y se muestra dispuesta a sentarse con Jiménez o hacerlo a través de otros miembros de su equipo. Por cierto, el secretario de Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha reprochado, recordando el caso Gürtel, las palabras de Cospedal, que esta misma mañana calificaba de infamia la intención frustrada de moción de censura en Navarra. Ha sido hoy en San Sebastián, en la clausura del Congreso de los Populares Vascos, donde se encontraba, por cierto, este hombre, el presidente de los populares navarros, Enrique Martín. María Dolores de Cospedal, que públicamente le ha dado el agradecimiento de su partido por la posición que han adoptado en Navarra durante la crisis institucional de estos días a propósito de esa moción de censura sobre Barcina. Gracias a nuestro compañero el presidente del Partido Popular de Navarra por acompañarnos hoy, querido Enrique, y hemos estado ahí, el Partido Popular de toda España, para evitar una infamia que se podía haber producido y de la mano de Bildu haber llegado al gobierno de una comunidad foral hermana como es Navarra, aquellos que siempre están pensando en cómo alcanzar el poder. Qué bien que el Partido Popular ha estado ahí otra vez para evitar una infamia que se podía haber producido. Qué bien, qué bien, Enrique. Palabras durante la clausura del Congreso de los Populares Vascos, que han referendado con el 72% de los votos tras un largo pulso con el sector encabezado por Alfonso Alonso. Quiroga ha pedido disculpas a la militancia popular por la división interna demostrada y la imagen, además, de enfrentamiento que ha causado su decisión de prescindir de Iñaki Ollar Zabal, a quien abrazaba como secretario general. ...exactamente a todos los que hay aquí. Es que es así. Bueno, pues es la imagen de la señal oficial del acto. No pueden ver, por tanto, a las cuatro jóvenes que se habían colado entre los asistentes. Eran poco después desalojadas con los asistentes en pie y con gritos de sí a la vida. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha replicado a Cospedal y a Rajoy que la derecha española nunca ha creído en las mujeres en respuesta a las palabras de Cospedal, que ha dicho que nunca han tenido que decir que creían en las mujeres en este Día Internacional precisamente para ellas. Valenciano ha dicho que están tratando de imponer un modelo ideológico de subordinación y falta de libertad en referencia a cuestiones como el empleo o el aborto. La derecha española nunca ha creído en las mujeres. La ley, la contrarreforma del aborto, no es más que una pieza más en el dibujo del modelo. Si lo que están desmontando es lo que montamos, si lo que están destruyendo es lo que construimos, si somos los arquitectos y ellos son los que destruyen, ¿cómo vamos a ser lo mismo? ¡Somos lo opuesto! Miles de personas convocadas por la Comisión 8 de marzo se han manifestado esta mañana en Pamplona para mostrar su rechazo al retroceso en los derechos de las mujeres. La marcha ha estado especialmente centrada en la oposición a la reforma de la ley del aborto. Han censurado que esta nueva reforma retrotraiga a la sociedad. En unos 30 o 40 años ya aseguran que puede significar la pérdida de vidas y de salud de muchas mujeres. Los asistentes a la manifestación, unos 4.000, según la Policía Municipal de Pamplona, han partido al mediodía desde la Plaza del Castillo y han caminado tras la pancarta. El derecho a decidir es nuestro. Es el momento del retroceso de 30 o 40 años en la ley del aborto, que es una de las reivindicaciones que el movimiento feminista ha hecho siempre y que si esto sale adelante va a traer consigo la muerte y el aborto en condiciones infrahumanas de muchas mujeres. En Tudela, medio centenar de mujeres han participado de una marcha también para celebrar este día. Aseguran que es necesario reivindicar la igualdad con los hombres en una época en la que, además, se están perdiendo algunos derechos que costó mucho adquirir. A las 11 de la mañana, medio centenar de mujeres que portaban algún atuendo de color morado, niños y, por qué no, también algún hombre, han acudido esta mañana a la marcha organizada por el Ayuntamiento de Tudela y el Consejo de la Mujer en el Paseo del Prado para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres. Es la primera vez que organizamos una marcha. El año pasado realizamos otra serie de actividades y este año repetimos algunas y esta nos ha parecido, dentro del Consejo de la Mujer, una innovación y que hemos querido probar. Las mujeres congregadas acudían con ganas de reivindicar en este día la igualdad con el género masculino, así como los derechos que creen amenazados y que les ha costado mucho conseguir. Creo que es muy importante que las mujeres nos movamos por hacia la igualdad, hacia ello, creo que es bueno todo lo que se haga y que se nos vea. Creo que hay que visibilizar. Conmemorar a aquellas típico mujeres que murieron asesinadas por reivindicar un salario justo. Y segundo, por la que está cayendo, la ley de Gallardón, que nos quieren hacer volver 50, 60 años atrás. Que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y tenemos derecho a decidir sobre él. Vamos cada vez peor. Las mujeres ya parece que teníamos un poco avanzado y entonces pues cada vez vamos peor. El aborto va peor. Todo lo que se había conseguido para el trabajo y todo esto, todo es todavía peor. Y entonces pues nada, tendremos que empezar otra vez a funcionar. A esta marcha le ha seguido una clase multitudinaria de zumba y la lectura de un manifiesto protagonizado por la atleta navarra Estela Navasquez, campeona de España de maratón. Una mujer en un oficio tradicionalmente de hombres. Es probablemente la única barbera de Navarra. Se llama Maite, está trabajando en Pamplona y ha sabido dar a su trabajo un toque femenino y de modernidad. Son manos de violinista que cortan con precisión de cirujano. Parece mentira, pero las tijeras se agarran igual que el arco del violín. Maite Arbea estudió violín durante 10 años. Iba a hacer medicina, pero finalmente decidió seguir los pasos de su padre y de su abuelo. Mi abuelo en el año 32 abrió su primera barbería y cuando murió se quedó al frente mi padre. Le dije a mi padre que para sacarme el carnet de conducir empezara a trabajar con él un poquito y mientras tanto iba al nocturno a hacer el coke. Descubrí que era buena, que lo hacía bien y que me gustaba. Y así, 25 años cortando la barba y el pelo al género masculino que se ha mantenido fiel al paso de los años. Pero algún cliente de mi abuelo todavía tenemos y de mi padre, por supuesto. Gente súper fiel que sigue con la tercera generación. Y es precisamente de recuerdos de lo que ha querido rodearse para perpetuar el viejo oficio de su abuelo. Utilizaban las navajas de afilar, como esta. Esta es una navaja pequeñita, que se afilaban con cueros. Y el barbero lo ataba aquí y así se afilaba. Y luego ponían las vacías, las vacías de barbero, como la que usaba Don Cijote de la Mancha, que se la ponía de sombrero, pues esto se ponía así y entonces se enjabonaba. Conserva piezas como estas, la primera gilet de hojas desechables que hizo caer el negocio cuando comenzaron a comercializarse. Sin embargo, Maite sabe cómo persuadir a sus clientes. Mimamos mucho el afeitado. Primero ponemos las toallas, luego un masajito, el afeitado con el ruidito, el ruido de la navaja. Pues les gusta, ¿no? Ponemos una música muy tranquila. Y como muestra, un botón. Bueno, para repetir, ¿eh? Irrecomendable porque es como... Venga, adiós. 25 años de oficio es lo que tiene. Pues los trabajadores de la empresa de transportes Buitrago ven con preocupación el futuro próximo, tras conocer el comunicado de la empresa que ha remitido y en el que anuncia un preconcurso de acreedores para negociar la deuda que acumula. Estas son imágenes de esta misma mañana en la ciudad del transporte de Imarcoin. La compañía tiene delegaciones en un buen número de ciudades de España, como en Sevilla, donde ayer mismo recibían ese comunicado. Y el próximo 17 de marzo, el juez ha llamado a declarar como imputados a los responsables de Tasubinsa y de Anfas. En concreto, tendrán que hacerlo los gerentes de ambas entidades, así como la presidenta de su consejo de administración. Una medida que llega tras la denuncia presentada por 38 trabajadores y la mitad del consejo de administración de ambas entidades, que cifra en 300.000 euros lo pagado por Tasubinsa a Anfas por cursos de formación inexistentes, dice la denuncia. El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito. Pues los empleados de Tasubinsa están pendientes de la formación y de los estudios de un grupo de alumnos del Centro Integrado Politécnico Virgen del Camino de Pamplona. Están diseñando unos dispositivos que van a hacer más fácil la vida en el trabajo. La iniciativa se desarrolla en el marco de un proyecto europeo Leonardo da Vinci, en el que diferentes institutos, en este caso de Alemania, Austria, Finlandia, Irlanda y España, idean y construyen máquinas que mejoren las condiciones de trabajo de personas con discapacidad. Tanto profesores como alumnos han tenido la oportunidad, además de visitar y conocer, cómo trabajan en los centros participantes en el proyecto. El interés técnico, el interés después de que los alumnos conozcan la situación de las personas con discapacidad en su puesto de trabajo, y luego tanto alumnos como profesores podamos conocer la situación de la formación profesional en países tan distintos. Primero visitaron las instalaciones de Tasubinsa. Después se pusieron manos a la obra y con la ayuda de sus profesores, los estudiantes del ciclo de grado superior de programación de la producción en fabricación mecánica, comenzaron el diseño de los diferentes dispositivos a desarrollar. Empezamos a trabajar con unos programas de ordenador en el diseño y luego empezamos a prototiparlos. Con el prototipo nos dimos cuenta de los fallos que tenían y los pudimos corregir para realmente ser eficaces en el trabajo. A nivel un poco más personal, sí que me dio la oportunidad de viajar a Irlanda en el pasado mes de noviembre, esos cuatro días que se fueron allí a Cork, a la ciudad de Cork, y eso lo que supone es ver esto mismo que hemos comentado desde el punto de vista de otros países. Uno de los dispositivos se encuentra ya en avanzado estado de desarrollo y está previsto que en próximas fechas se ha entregado a Tasubinsa para su utilización. Se trata de una máquina que facilitará el montaje de pilotos LED, un proceso dificultoso debido a la pequeña dimensión de las piezas que hasta ahora se realiza de manera manual. El otro dispositivo que esperan finalizar y entregar para finales de este curso se encuentra ya en fase de diseño. Estas son imágenes de la autovía A12 a la altura de la gasolinera de Cizur, donde se ha producido este accidente después de que dos turismos hayan chocado. No hay fallecidos, pero por precaución se han trasladado a las personas afectadas al complejo hospitalario. Según testigos de lo sucedido, ocurría cuando uno de los vehículos estaba repostando la gasolinera, al parecer sin el freno de mano echado, algo que ha producido que se desnizara el coche hasta la autovía, donde ha impactado con otro turismo que se lo encontraba a su paso. Como decimos, no parece haber víctimas mortales y todos los afectados han sido trasladados al complejo hospitalario. Y esto ocurría esta mañana en la avenida de Guipúzcoa, en el cruce, en el barrio de Bustinchuri, Artica. Un coche arrollaba al motorista que ha tenido que ser trasladado en ambulancia. Se investigan también las causas de lo que ha ocurrido. Peor suerte corrió ayer un vecino de Estella, de 58 años, que moría por la tarde en la salida hacia Villa Tuerta. La moto que conducía chocaba contra un coche. Y estas imágenes las recogía una persona que viajaba en un autobús ayer viernes, hacia Pamplona. Las publica el diario Vasco. Los viajeros no podían salir de su asombro cuando vieron que en el carril de enfrente, de sentido único, circulaba en dirección contraria a la marcha un coche de marca BMW. Afortunadamente no se produjo ningún accidente, pero imagínense la cara de quienes se lo cruzaban de frente. Una infracción que está considerada muy grave y que puede ocasionar la pérdida de hasta 6 puntos de carnet y sanciones por encima de los 500 euros. Y miles de peregrinos están ya en Javier, algunos incluso caminando de noche, desde hoy sábado por las carreteras de Navarra hacia el Santuario en la primera Javierada de este año 2014. Una caminata, una marcha, este año bajo un cielo desde luego totalmente despejado. Se prevé que las temperaturas sean suaves y acompañen durante todo el fin de semana. ¿Qué venimos Javier de la Coruña, no? Lleva unas 20 horas sin parar, sin parar. Fuera de normas, venimos de Cizur. A buen ritmo y con el ánimo por todo lo alto, muchos encaminaban a Javier en un día soleado que invitaba más y cabe a realizar esta peregrinación. Sobre los motivos que llevan a hacerlo, sobran comentarios. Primero, es la tradición nuestra como navarros, tenemos que hacerle. Segundo, porque hay que pedirle mucho al patrón, que los años están jodidos y hay que pedir mucho. Andando, corriendo, en bicicleta o en patines, cualquier modalidad es bienvenida para recorrer el asfalto navarro. Se nos da largo, pero bueno, ya sabemos lo que es, así que bien, a gusto, seguro que llegamos. Un poco duro sí que va a ser, pero yo creo que lo superaremos. Muchos son precavidos y vienen con la lección aprendida. Las botas, crema para la cara y tiritas, por si acaso. Y luego también, pues, que te tienes el recambio. Sin casco, esta es nuestra única protección, nada más. Eso sí, al llegar a Monreal, la parada para reponer fuerzas se vuelve obligatoria. En este momento, tortilla, como ves. Tortilla con pimiento y patatas. Sándwiches, un bocata de tortilla, chocolate. Más eso. ¿Qué es él? Vino. Una primera jornada de la Javierada 2014, que como novedad celebra la llamada Misa de Acogida del Peregrino en la explanada del Castillo de Javier. Bueno, pues esta es precisamente esa misa, la Misa del Peregrino, que tenía lugar a eso de las 5 de la tarde. Una eucaristía que ha reunido, como pueden observar, a muchos fieles que habían emprendido el viaje durante días atrás. Un acto que no ha sido del todo festivo, ya que un varón de 55 años fallecía, al parecer, por causas naturales, tras una parada cardiorrespiratoria en la Casa Parroquial de Javier, después de que las asistencias médicas intentaran reanimarle durante casi media hora. La Cruz Roja Navarra ha realizado hasta las 7 de la tarde un total de 1.200 atenciones, cifra que supone 145 asistencias más que las registradas a esa misma hora el año pasado. Los peregrinos a Javier ya no tienen que sufrir tanto como antes en su camino. Ahora ya no tienen que hacerse la comida, por ejemplo, ni cargar con el peso de las mochilas a la espalda, gracias a la labor y al trabajo que desempeñan distintas personas, muchas voluntarias a lo largo del recorrido. Entre los peregrinos es habitual ver circular en su camino hacia Javier, sorteando los coches y furgonetas. Son los vehículos de apoyo que les acompañan durante todo el trayecto. Les vamos remontando todo el rato porque cuando ellos arrancan nosotros todavía tenemos que recoger y limpiar y demás. Y después los adelantamos y volvemos a preparar en el siguiente puesto. Llevamos varios vehículos, alguno sube y baja con los peregrinos por si se quieren quitar ropa, porque, por ejemplo, una de las cuestiones de esta javerada es que hemos salido muy abrigados con dos, tres grados de Tudela y ahora nos encontramos aquí que estamos ya en 16 y 18 y encima el esfuerzo de tres horas y pico andando. Son muchos los voluntarios que acompañan a los grupos de las distintas localidades en su peregrinaje. Ellos se adelantan a los caminantes y en los lugares habituales de descanso colocan mesas, calderos y todo lo necesario para que tengan la comida lista a su llegada. Pues tenemos chistorra y tenemos tomate con huevos revueltos. Mientras unos cocinan, otros se hacen cargo de la infraestructura necesaria. Pues llevamos la infraestructura de apoyo a todos los que van andando, tableros con sillas para poder sentarse tranquilamente y descansar una vez que llegamos a los sitios y luego todo lo que es comida y bebida, dulce, fruta y, en fin, lo que luego asamos y almorzamos. Pablo ayuda ahora en el grupo de abritas cocinando, pero recuerda que hizo su primera javerada con 15 años de manera muy diferente. Llegábamos acá al castillo, allí nos esperaban las familias, te daban de cenar, te daban la ducha, que entonces en muchas casas no había ducha aún, y te daban de cenar y al día siguiente pues arreando. Pero con la mochilica al hombro, la rastra chorizo, el casco jamón el que tenía y el que no, y la barricapán, la botica de vino y la cantimproa de dos litros de agua, ya funcionan. Muchos bares y restaurantes ubicados en la ruta de la Javierada refuerzan personal estos días para atender a los caminantes. En el albergue del Yugo en Arguedas se prepararon unos 70 almuerzos y también han tenido varias reservas para pasar la noche. Siempre hay gente que viene a dormir y coincide esta semana además con turistas de fuera, de Francia principalmente. El trabajo de muchas personas anónimas hace que los caminantes solo tengan que preocuparse durante la Javierada de que no les fallen las fuerzas. Pues si no han podido verlo a las 4 de la tarde, le recomendamos que lo hagan a las 10 de la noche. El programa Una Mirada Atrás, que se centra de manera exclusiva en la historia de las Javieradas. Vamos a echar esa mirada a las Javieradas más recientes, a los detalles de cómo y por qué de esta tradición tan arraigada en nuestra comunidad. A las 10 de la noche, de nuevo, emisión del programa Una Mirada Atrás, especial Javieradas. En nuestro servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Caray Cruz, durante el entrenamiento de hoy de Osasuna, la nota positiva ha sido la vuelta de las cuevas, mientras que Oyer se ha retirado de la sesión de trabajo por molestias en el cuádriceps izquierdo. Mientras tanto, el capitán Pachi Puñal pasaba por rueda de prensa avisando de lo que está en juego el envite contra el Málaga del próximo lunes. Después de recibir ayer el alta médica, el de Huarte se encuentra con muchas ganas de volver a ayudar a sus compañeros en el césped. Recuperado ya y con el equipo ya llevo unos cuantos días y bueno, recuperando buenas sensaciones y con ganas otra vez de competir. Su aportación podría ser inmediata contra el Málaga el próximo lunes, un duelo directo por donde pasan muchas de las opciones de salvación. Rival de nuestra liga y bueno, bastante herido y bastante apretado por su gente y bueno, que lo va a dar todo. Y que sabemos que tenemos que hacer bien las cosas y que va a ser un partido duro, seguro. Puñal visto los últimos tres choques, contra ellos no se fía de su actual mala racha. El rojillo sabe que si bajan la guardia pueden recibir más de un disgusto. Ha sido más favorable para nosotros, pero bueno, Ahí en Málaga, en la Copa por ejemplo, pues tuvimos un rato medio tal y nos metieron tres goles. Luego fuimos capaces de empatarles, pero bueno, hay que saber que el Málaga aunque no está bien, pues tiene jugadores de mucha calidad que en cualquier momento, si no estás al 100%, pues te pueden complicar el partido mucho. En el plano personal deja en el aire si renovará o no por un año más. El equipo se quede lo más arriba posible y bueno, entonces será el momento de hablar, de ver cómo ha ido todo, las sensaciones que yo he tenido hasta el final de temporada, qué piensa Javi, qué piensa el club. Un entrenamiento donde Marc Bertrán también se ha ejercitado a pesar de que no se sabrá hasta mañana si estará disponible para Javi Gracia. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El hecho de que cada vez más tengamos todo tipo de frutas y de productos de la huerta en parte se debe al trabajo del injerto de una misma planta. Se pueden obtener tantas variedades como quiera el consumidor. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Mucho ha cambiado la forma de injertar desde que hace décadas era así como había que preparar las plantas para luego unirlas en el campo. Esta es una labor que no desaparece con el paso del tiempo porque es necesaria para conseguir buenos rendimientos. Se injerta por varios motivos. Se injerta sobre todo porque lo que es la zona radicular sea perfecta para el suelo o las enfermedades que puede haber en el suelo y que la zona aérea, lo que nosotros vamos a comer, sea lo que queremos. Así se injerta ya en campo, haciendo primero un corte en la planta para sacar a la luz los vasos de la savia y que luego ésta pueda juntarse con la de la yema, que se extrae de la planta con la que queremos injertar. Luego se unirán las dos partes con una goma de caucho biodegradable. Esta labor es imprescindible para algunos cultivos. Por ejemplo, en los melocotones hay zonas que se secan porque hay mucha humedad, porque los melocotones vienen de Persia y son de sitios secos. Entonces el melocotón se injerta también mucho sobre ciruelo para que aguante las tierras fuertes y que se pueda agregar continuamente. Y así adaptamos el árbol a las condiciones climáticas de la zona y se consiga el fruto que el agricultor quiera. Cuando viene aquí alguien y quiere tres melocotones, pues quiere que uno sea temprano, que sea de color rojo, otro que sea amarillo, que sea de agosto, bueno, un poco de todo y así todo. Entonces, claro, pues aquí les tienes que poner un árbol de cada clase con una etiqueta cada uno. De esta forma, injertando, se logra que de alguna manera la tierra produzca al gusto del consumidor. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Fuera ya del calendario, en plena cuaresma, Villafranca se ha convertido ya en todo un ritual de color para celebrar el carnaval. Unas mil personas han participado en su desfile esta tarde en el que 11 carrozas, junto a grupos de jóvenes y menos jóvenes, han competido por alzarse con los primeros premios de la categoría. Imágenes de esta tarde y que mañana domingo les ampliaremos con todo lujo de detalles de lo que ha sido este carnaval en Villafranca. Nada más que pasen una muy feliz noche.